Hemos visto dos jugadores jóvenes subir de la cantera, Fabián Ángel y Alfonso Simarra, que han subido por necesidad. ¿Será que ahora es el momento de incorporar a Félix García y Lady Verdugo al equipo? ¿Y cómo ves los papeles esta temporada para esos dos jugadores? Mira, mientras nosotros tengamos la obligación o mientras vayamos un poco con la obligación de ganar, me parece que no es el contexto ideal para jugadores jóvenes. Y muchos pensarán que hay que jugársela con los jóvenes, pero usted se imagina a un jugador joven dando la responsabilidad que tiene que marcar goles, entonces por ahí se derra un par de ocasiones y por ahí la presión hacia él, ¿cómo la soporta? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con los jugadores jóvenes porque el fútbol no perdona. Estamos en un equipo donde estamos exigidos a ganar y hay que buscar el contexto para que estos futbolistas entren en un ambiente favorable para ellos. Hay que cuidarlos, no se trata de que son jóvenes y los ponemos a jugar, no, parece que hay mucha necesidad de la gente y de todos nosotros, de que el equipo vuelva a ganar y yo no creo que sea el ambiente idóneo como para exponer a estos jugadores. Otra cosa lógicamente es con el caso de Zimarra, que la necesidad nos obligó a utilizarlo. Bueno, él lo hizo muy bien, diría yo, pero cuando la cosa está en el contexto que está, tenemos que utilizar a los jugadores de más experiencia, que son los que nos tienen que ayudar a estabilizar en cuanto a resultados del equipo. Juan Carlos Rocha. Profesor Amaranto, un saludo cordial, un saludo a Juan Carlos Rocha. Es que mucha gente se pregunta por qué insistir tanto con Marlon Piedraíta, porque primero era de lateral, hoy en día lo tiene como volante por extremo, y entonces de pronto esa es la crítica que hay de parte de la afición. ¿Qué es lo que le ve a Marlon Piedraíta para que esté todavía en el equipo titular? Profesor Pérez, un saludo cordial. Pero es que Marlon Piedraíta no salió de titular en el último partido, buenas tardes. Marlon Piedraíta salió de suplente, Marlon Piedraíta nos da algunas cosas que consideramos que son importantes, me parece que nosotros habíamos generado una buena sociedad con Gaby y con Freddy, habíamos generado alguna buena sociedad con Larry y con Didier por dentro, hoy Rosero parece que está haciendo las cosas muy bien y nos faltaba generar esa sociedad por la banda derecha, nosotros por la banda derecha no estábamos siendo un equipo que generara muchísimas llegadas y creo que contra Millonario en el partido de ida, creo que aquí en el partido de ida al primer tiempo contra Libertad, la sociedad Marlon y Pacheco me parece que fue buena, entonces lo que buscamos es eso, Marlon es un jugador que de mitad de cancha hacia adelante, me parece que es un jugador técnicamente muy interesante, que entiende muy bien el juego y es básicamente lo que hemos buscado con Marlon. Actualmente hemos observado por lo menos, hemos visto a través de las redes que hay una buena comunicación con el máximo dirigente, con Fatshark, y nos gustaría saber de pronto cuál es el objetivo, cuál es esa visión que tiene la dirigencia con respecto a este campeonato, con respecto a este junior que ha manifestado Profesor Perea. No, la buena relación con Don Fuad y con toda la Junta siempre ha estado, yo creo que serán ellos los que tendrán que explicarle a la opinión pública, o sea, nosotros a qué le estamos apuntando, independiente de la obligación que hay aquí de ganar, porque no es solamente procesos, los equipos grandes no están solamente para hacer procesos, los equipos grandes tienen que darse el doble objetivo, cómo vamos integrando jugadores del Barranquilla a junior, pero también cómo vamos ganando, eso yo lo tengo clarísimo. Y hay una cosa buena que sí les quiero dar, creo que haya una fusión, digamos, en cuanto al conocimiento, al trabajo entre los jugadores del Barranquilla y el equipo nuestro, porque para nosotros es muy importante cuando un jugador venga del Barranquilla, ya entienda el contexto en el que se va a encontrar. Entonces, me parece que eso sí es bueno de cara al futuro, y bueno, dentro de las cosas que de pronto no se ven, creo que hay un acercamiento interesante con Roberto, que está allí, que él entiende que el proyecto del Barranquilla es para, en lo posible, traer jugadores al junior. Entonces, como cosa buena e invisible, me parece que esa es una buena dinámica, aunque a día de hoy quizás no sea suficiente.